muy buenas a todos chicos y chicas sean bienvenidos a un vídeo donde vamos a ponerlos al tanto de lo que estuvo ocurriendo en las sombras con el canal y al final les daremos dos noticias importantes para los que estuvieron atentos a todo de un día para otro la serie de vídeos de bleach y todos los relatos del manga fueron quitados del público no quisimos entrar en detalle porque lo que nos había ocurrido nos dejó muy mal y personalmente no teníamos muchos ánimos una empresa japonesa de la cual muchas ya la conocen estuvo siguiendo de cerca los relatos del manga y empezó a solicitar la eliminación de estos vídeos empezando con kimetsu no ya iba estas solicitudes se hicieron de manera manual obviamente eso ocasionó que el canal recibiera su primer strike después de 90 días donde nosotros seguimos con el contenido habitual esa falta venció volvimos a 0 de 3 y creamos el canal secundario donde la subimos y pudimos terminar la serie del tren infinito pasaron unas semanas y esta empresa solicitó eliminar todos los vídeos toda la serie del canal principal esto nos volvió a dar un strike quedando 1 de 3 entonces decidimos dejar un poco kimetsu no ya iba a todo esto nosotros seguíamos con nuestro respectivo trabajo nuestras cosas y no le prestamos mucha importancia sin embargo un día que parecía estar bien recibimos el correo de que habían eliminado un solo vídeo de glitch uno solo de los 36 automáticamente nos dimos cuenta de lo que iba a pasar si no tomábamos cartas en el asunto ya para que entiendan si te solicitan eliminar varios vídeos al mismo tiempo esto te da una sola falta sin importar que sean cuatro o cinco sin embargo si empiezan a eliminarte de a uno significa que están pretendiendo borrarte el canal permanentemente sin pensarlo quitamos todos los vídeos de glitch de note los canvas por de which el que ron más que averiguamos qué es lo que estaba pasando y si efectivamente esta empresa al cabo de varias eliminaciones empiezan a quitarte los vídeos de a uno para borrarte el canal tristemente para algunos youtubers perdieron sus canales por este método y nosotros estuvimos durante dos meses sufriendo ansiedad de entrar todas las mañanas esperando ese maldito correo que nos dijera que habíamos recibido el tercer y último strike para cerrarnos el canal estar en una racha de dos de tres es en serio espantoso porque sentís que literalmente alguien está atrás tuyo oliendo de los pedos esperando que hagas algo o digas algo que le permita quitarte de en medio pese a esto fuimos subiendo vídeos donde no tocábamos nada de la historia de manga ni mucho menos enseñando los paneles para los usuarios de discord seguramente notaron que estuvimos demasiado ausentes era por esto y porque conforme pasaban los días nos llegaban reclamos de música de soundtracks de fragmentos de vídeos y eran tantos que estábamos pensando en retirarnos si llegaba a pasar lo peor por suerte los capitanes del server estuvieron atentos a cualquier cagada que se mandara a los usuarios algunos se tomaban el tiempo para mantener activo el server y por más que fuera para hinchar las pelotas se les agradece bastante en serio y bueno si logramos llegar sin ninguna falta hasta el 29 de diciembre ese día nuestro canal dejaría de estar en la cuerda floja y volveríamos a tener 1 de 3 gracias a dios todo salió bien y ese día por la noche el canal se actualizó y nos dio esa tranquilidad que durante dos meses nos robó estuvimos agradecidos a todos aquellos usuarios que mostraron verdadero interés en la situación y nos ofrecieron su apoyo y ánimo y respetaron principalmente esta decisión de quitar los vídeos del canal de youtube por muy importantes que fueran tristemente hubieron muchos que prácticamente nos exigían que subamos sin importar que nos estuvieran por borrar el canal nos faltaron quienes se crearon páginas y subieron los vídeos y nuestro permiso en fin cosas típicas debido a esta situación empezamos a subir y trasladar los vídeos a otro lugar y no no es el canal secundario ya que allí no lo volverían a borrar hoy oficialmente chicos y chicas nos creamos nuestra página de facebook con el mismo nombre del canal voces del manga así que les invitamos ahora mismo a que vayan a dejar su apoyo y ser de los primeros en hacer crecer esa comunidad ese será nuestro espacio donde estaremos subiendo todos los relatos en buena calidad hd como debe ser empezando obviamente con la saga de la guerra sangrienta de los mil años de bleach si tenemos un apoyo similar al que recibimos en su momento quizás hagamos relatos cortos para la página a medida que vaya creciendo pero de momento será nuestro refugio para conservar los preciados relatos que muy importante tendrán la marca de agua del canal si bien alguna página que no los tiene por favor denuncien la porque estos vídeos fueron subidos sin nuestro permiso así que los esperamos allí y en nuestro discord ahora la segunda noticia importante como forma de despedir lo que fue el hermoso año pasado y para festejar la llegada a los 37 mil vamos a hacer un directo donde vamos a estar mandando saludos respondiendo preguntas y compartiéndoles todos nuestros proyectos vídeos biografías que se vienen no solo de bleach muy atentos sino de otros animes el día y la hora aún lo estamos concretando pero lo avisaremos muy muy pronto en la comunidad el discord y ahora la página de facebook estén muy pero que muy atentos así que si eres un amante del anime y el manga suscríbete para disfrutar de más contenido relacionado dale a like si te gustó comenta qué te pareció y compártelo que eso nos ayuda mucho y esperamos que estés presente en el próximo vídeo un abrazo enorme y hasta la próxima un abrazo enorme y hasta la próxima